¿Cómo nació esta propuesta? Bueno, primero los nombres, ¿cómo se llaman ustedes? Esteban Escobar Cordua Yo soy Federico Peludero Mirko Bustos Lo que hacen, esperemos que lo disfruten Muchísimas gracias 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 Y así entonces cerramos este móvil en vivo Desde la peatonal Rivadavia Con esta propuesta de música callejera Para todos los transeúntes En este mediodía de Catamarca Espero que lo hayan disfrutado Y hasta cualquier momento